Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Gracias a todos, gracias a todos ustedes Dios me lo diga, feliz año, feliz año, feliz año, feliz año y que venga Lleno de la comisión, de vuelta a juego ¡Qué barato, gracias! De verdad, gracias, muy amable A los señores de la comisión, muchas gracias Ahora sí, vamos a hacer muchos de alcohol, digo, de café A ver, maestro, ¿usted quiere un cafecito? Sí, ya vamos a necesitar un cafecito por acá, maestro A ver, nomás no me lo vayas a tirar A ver, por acá bajito, por acá bajito Vamos entonces por acá, de saludo, señores Con todo cariño Con todo cariño para todos ustedes Aparto el mío porque si no, ya no me toca Bueno Vamos a enviarles a otro ritmo bien sabroso A todos los amigos A toda la gente de San Nicolás de los Rantes De verdad, con todo cariño, nos sentimos súper felices Vamos entonces, por acá de este lado Señores, gracias, muy amable Y nada más Pedimos café y hasta El Chavo del Ocho nos mandaron ¿Tiene verdad? Un saludo muy especial Falta como 15, pero está bien No es cierto, señora No es cierto Vamos a ver por acá, gracias, muy amable A ver, maestro, ¿usted no quiso café? ¿Sí? ¿No le dieron café? Ahorita le traen su café, no se preocupe Ay, por favorcito, maestro, por acá le traen un café Este, el de los cachetes rojos Digo, no, en la chamarra roja Vamos a enviar por acá de este lado Fíjense Los cambios Los cambios de temperatura Siempre son difíciles para mí Y creo que para todos Pero Muy afortunados Muy afortunados Después de más de 25 años Que tuve la oportunidad De participar por acá En esos años Tengo la oportunidad De volver a estar con todos ustedes Muchas gracias Ay, Dios mío Muchas gracias, señora Dios me la bendiga Esto lo dejo aquí Sí, para mis niños Sí ¿89 años? ¿Sí? ¿Quieres? También Pero si tú no tienes niños ¿Así? Bueno Fíjense A mis 89 años Soltero Y tengo mi abuelita de 95 años Qué bárbaro Qué suerte tengo, ¿verdad? A ver, dicen que por acá Le van a andar saquenando Qué bárbaro, señora Bueno Bueno ¿Qué? ¿Qué?